Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría conversar con usted acerca de los quesos. Miren, los quesos son un alimento bastante completo, pero no podemos limitarnos a los quesos Oaxaca, a los quesos Chihuahua, a los quesos Asadero o a los quesos que comemos normalmente en México junto con los tacos. Hay una serie de quesos que suelen ser muy importantes porque su contenido proteico es muy alto, llegan a sustituir e incluso a completar una dieta diaria de quien los consume. Y hay que aprender a distinguirlos, porque no es lo mismo un queso maduro que un queso curado o semicurado. Si me lo permite, vamos a hablar un poquito acerca de qué es un queso maduro. Miren, a los quesos maduros se les da cierto tiempo para procesarlos, cierto tiempo que pueden ser semanas y a veces meses. No estoy muy seguro de cuántos, pero yo conozco solamente los de meses. Entre estas variedades está el brie, el elemental, el camembert y el tilsit. Si usted se da cuenta, ese tipo de quesos vienen duritos por fuera, traen una cáscara, pero esa cáscara es efecto de la maduración del queso. Es el propio queso oxidado y por acción de bacterias y hongos endurecido, de manera que la parte interior queda protegida, queda siempre fresca y cremosa. Es este tipo de quesos que al partirlos por dentro están cremositos y ricos. Este tipo de quesos son ideales para comerse solos. No son los adecuados ni para mezclarse con una sopa o con un guisado o con una ensalada. Son los quesos típicos para comerse con pan y vino. Los quesos como estos, los quesos maduros, al poder degustarse solos, solamente con una pieza de pan o una galleta, necesitan un vino, pero un vino que no sea más fuerte que el sabor de los quesos. En general ese es un requisito para comer los quesos y los vinos, que el vino sea un poco menos fuerte de sabor que el queso, lo cual es un poco difícil porque los quesos siempre son de sabor muy intenso. Muchas personas suelen sugerir que el vino blanco es mejor para acompañar a un queso. Yo le digo una cosa, fíjese de su propio paladar. Haga la prueba con un tinto, haga la prueba con un blanco, haga la prueba con un cava o un espumoso, y deje que su paladar sea el que decida. Y una vez por semana o de cuando en cuando, deje que su comida sea a base de quesos, panes y vinos. No es tan mala idea. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les sea de utilidad. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.